Este lunes se ha desvelado el reparto del drama policíaco criminal, la producción internacional de Netflix y la plataforma de streaming ha fichado para los capítulos españoles a Carmen Macchi, Inma Cuesta y Eduard Fernández. Así, los actores serán los protagonistas de los episodios de la ficción, dirigidos por Mariano Barroso, como hemos podido ver en el primer teaser de la ficción, publicado también este lunes. La serie cuenta 12 historias de 45 minutos de duración, ambientadas en cuatro países diferentes, Francia, España, Alemania y Reino Unido. Y los episodios rodados en el idioma local se desarrollarán en una sala de interrogatorios de la policía. Creados y producidos por George Kay y Jim Phil Smith, además del equipo creativo de los tres episodios españoles de criminal, Oliver Hispigel, Jim Phil Smith y Frederick Mermouth, se encargarán de los alemanes, británicos y franceses respectivamente. Todos los episodios de la serie han sido rodados en el centro de producción de Netflix en Madrid y llegarán a la plataforma de streaming este otoño en más de 190 países.